Bueno, gracias a todos por venir y gracias a la Asociación de Física Argentina por la invitación. Un tremendo honor estar acá en El Balseiro, una organización de una presentación mundial, así que siempre tuve el interés de venir a charlar acá, así que gracias por la oportunidad. Bueno, te voy a comentar, tal vez el título es medio extraño, ¿no? Descendiendo terrenos con extraños inciertos. Pero le tengo que dar un poquito la historia detrás de esta presentación, porque es casi más interesante que la presentación en sí misma. Bueno, como saben, Europa es una de las lunas de Júpiter que fue explorada bastante, no mucho, por la nave Galileo que se puso en órbita a Júpiter y que de vez en cuando pasaba hacia un vuelo rasante y sacaba información, muy poca fotografía, como les voy a mostrar. Pero dentro de los descubrimientos que hizo, utilizando su magnetómetro, de que es que bajo una capa de hielo grueso de varios kilómetros, no se sabe exactamente cuánto, hay un océano de agua líquida. Y por lo tanto, se cree que existen todas las condiciones, es una hipótesis, de que tenga vida. Y como saben, el único planeta que sabemos que tiene vida es el nuestro. Y estamos muy interesados a ver si la humanidad está interesada, la comunidad científica, en saber si hay vida en otras partes del universo. Y qué mejor que explorar esa alternativa, esa hipótesis, acá en nuestro propio sistema solar, parte del programa espacial de Martes, que se dedica a eso, y fue la mayor parte de mi carrera, ha sido en esa área. Y bueno, pero hay otros lugares que algunos piensan que son mejores que Marte para estudiar esta idea de la astrobiología, biología que puede haber ocurrido fuera de la Tierra. Bueno, resulta que eso es lo que aprendimos de Galileo, y hay una comunidad científica que quiere explorar esta luna de Júpiter, y también hay, y acabo de ver una cosa interesante, un congresista republicano de Texas, tiene el gran interés de ser él el que a través de sus esfuerzos, la NASA encuentra vida en Europa. Con consecuencia de eso, el problema es que la NASA tiene su propio sistema de elegir prioridades científicas y qué misiones vamos a hacer. Pero como este señor, este ángel, que cayó del cielo para nosotros, en cierto modo, estaba dentro del comité que da dinero a la NASA, entonces él mandaba dinero a la NASA, se dedicaba de dinero a esto, para, quiero mi misión a Europa, no para aterrizar, pero para examinar más desde la órbita. Bueno, la NASA, después de tanto insistir al congresista, le dio la misión, esa misión se llama Europa Clipper, y el día del despegue, que va a ser el 2024, es una misión muy, pero muy ambiciosa, se va a poner en órbita en realidad a Júpiter, porque la radiación en el entorno de Júpiter es tan alta, y donde se encuentra Europa, que va a ser vuelo rasal de sacar fotos de Europa, salir, transmitir las fotos a la Tierra, y de esa forma poder hacer su misión sin que la radiación termine con la vida de la nave espacial. Así que esa es una misión que está aprobada, estamos trabajando, va a explicar en el 2024. Bueno, el acto seguido fue, lo nombra el jefe de ese, a nuestro congresista lo nombra el jefe de ese panel que se encarga de darle dinero a la NASA. O sea, en el mismo día que lo nombra, llama por teléfono al JPL y dice, quiero un lander. No solamente quería un lander, pero quería penetrar en el hielo y ir a donde estaban aguas a ver si había pescaditos. Entonces, obviamente, entre paréntesis, no hay nada que dice que no puedes, si hay vida que puede ser más avanzada que microbiológica. Uno puede fantasear, no tenemos ninguna vivencia, pero obviamente nos encantaría. Pero tuvimos que decirle a la congresista, bueno, estaría buenísimo, pero simplemente aterrizar en la superficie, estaríamos contentos con eso y mientras tanto vamos a desarrollar las tecnologías para poder hacer lo que él nos pedía. Pero por favor, por el momento, no se desilusione, siga mandando los cheques. Pero esto enojó a la NASA aún más, ¿no es cierto? Porque estábamos un poco bypaseando los mecanismos naturales que tenía la comunidad científica para elegir estas misiones. Entonces la comunidad científica se dividió, estaban los que tienen interés en Europa, que estaban muy contentos de que este ángel que teníamos nos mandaba cheques. Pero había otra comunidad que, por varios motivos, uno era simplemente porque tenían otros intereses. Mirá, vamos a mandar una misión a... Ya tenemos clipper, ¿por qué tenemos que mandar otra tan pronto? Vayamos a estudiar en Célado, vayamos a estudiar Neptuno, hay millones de diferentes intereses que tienen válidos para estudiar el sistema solar y más. Entonces se dividió la comunidad. Pero una de las cosas, digamos, que utilizaban, esgrimían, ¿no es cierto?, para justificar también, no apoyar a la misión, es que era imprudente de nuestra parte tratar de diseñar una nave espacial que aterriza en Europa antes de tener los resultados de Europa Clipper. Dice, muchachos, paciencia, normalmente lo que hacemos en todas nuestras misiones, primero hacemos un flyby, un vuelo rasante, después nos ponemos en órbita, y después la tercera fase de ese proceso es aterrizar. Y nosotros como que estábamos queriendo desviarnos de una de esas, ¿no es cierto? Entonces, ese era el problema, ¿no es cierto?, era el hecho que queríamos aterrizar en terrenos inciertos, y por lo tanto era una imprudencia y se oponía. Entonces, por supuesto, nosotros estamos diseñando un sistema que sea robusto a no saber en qué consiste el terreno. Y en una de esas reuniones de la comunidad científica que se especializa en la parte de los outer planets, ¿no es cierto?, en el sano con Jupiter, que incluye a estas lunas, me pidieron hacer una presentación, que es esta, que he modificado un poco desde entonces, para hacer a los científicos, tratar de convencerlos a los opositores de que en realidad, hoy en día, podemos diseñar una nave espacial sin los resultados de Clipper. Igual, la idea es diseñar la misión sin los resultados de Clipper, pero sí tener los resultados de Clipper para elegir el lugar de aterrizaje. Así que esa era, digamos, la idea, como vendimos, y bueno, de ahí nace esta presentación. Entre paréntesis, nuestro ángel de la guarda perdió las elecciones en noviembre pasado, pero nos dejó un fagote de plata para desarrollar tecnologías, así que la NASA, nos estamos trabajando en el tema, así que todo esto todavía es válido, simplemente no sabemos cuándo esta misión va a transformarse en realidad. y en este momento la NASA está haciendo los primeros, planeando los 10 próximos años, se llama el Ticket of Survey, donde esas prioridades se están desarrollando, y con suerte Europa Lander sería arriba de las prioridades, lo cual ahora sí iríamos por el canal oficial y tendríamos una misión aprobada, especialmente si triunfamos en desarrollar estos conceptos y la tecnología para que la de la de la. Bueno, empezamos, perdón, tardó largo introducir la presentación, pero es importante. Europa es del tamaño, comparado acá con la Tierra, es el tamaño de nuestra Luna, más o menos, y tiene más agua líquida que nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto? Así que eso es interesante. La razón es que ¿qué es lo que la fuente de calor? ¿Es el Sol? No, no es el Sol, son las fuerzas gravitacionales, la interacción entre la gravedad de las diferentes lunas de Júpiter que hace que como las mareas, ¿no es cierto? El cuerpo se comprima y se extenda de tal forma que el rozamiento genera calor, que incluso puede ser que tenga un núcleo líquido, ¿no es cierto? Y lo interesante del caso, no solamente que tenés un cuerpo de agua, sino que puede ser, lo sabemos, sabemos que en Célados, es muy probable el caso que es la Luna de Júpiter, perdón, de Saturno, también parecida a esta en cuanto a sus promesas en la astrobiología, que tenga estas aerosormo vents, no sé cómo se dice, ventanas aerotermales, donde se cree que acá en la Tierra, que son como volcanes bajo el agua, digamos, se cree que la Tierra comenzó la vida en esos lugares, porque necesitas una fuente de energía para la vida y también materiales, ¿no es cierto?, minerales, si esto fuera hielo, hielo, sería mala noticia para la vida, pero si tenés una roca, especialmente cuando estás siendo alimentada de abajo con todo tipo de minerales, ahí es donde los científicos se encargan de analizar la biología en otros lugares, eso es donde es muy interesante. El problema es que si estas son prácticamente todas las fotos que tenemos, hay más obviamente, pero no muchas más, de la superficie de Europa tomada por ¿se escucha? Tomada por el caerdero. Como pueden ver, sabemos poco, la resolución la mejor es de 6 metros, la mayoría son arriba de 20, 30, 100 metros de resolución y lo poco que vemos es bastante feo, digamos, ¿no es cierto?, bastante complicado de atravesar estas superficies, parte de esto es obvio porque tenés una capa de hielo y las mismas fuerzas gravitacionales que crean estas mareas también rompen el hielo y producen fisuras de todo tipo, así que es una superficie bastante caótica, así que esto lamentablemente es lo que tenemos que convencer a los científicos que sabemos qué hacer con este terreno. Acá hay ciertos terrenos que los científicos utilizan, terrenos terrestres, terrakios, donde como estos glaciers que son análogos que nos permitirían a nosotros tener cierta idea para desarrollar nuestros sistemas en qué consistiría una superficie. Podría consistir, ¿no es cierto? Pero nuevamente como pueden ver son lugares bastante inóspitos para aterrizar. El peor de todos los casos, aunque es muy poco probable, de acuerdo a Kevin Cantes, nuestro chief scientist, puede tener estos penitentes que ocurren en zonas secas de gran altura y tienen su física en todo esto, no es total, obviamente, porque ocurren en varios lugares, pero estos penitentes acá pueden ser de una persona, pueden ser de varios metros de alto. Así que esto sería no muy buen lugar, pero como pueden ver hay lugares para actualizar a... Sería una cuestión estadística en cuántos lugares o te pasas aterrizarse en un lugar así, sería el fin del mundo, bueno, no sabemos. Entonces, una... Mi estrategia para tratar de hacer el caso de que no tenemos que tener tanto miedo, ¿no es cierto? Que podemos diseñar un sistema que sea robusto a estos terrenos inciertos, fue tratar de calmar los temores, ¿no es cierto? de qué es lo que te puede hacer un terreno a vos, ¿no es cierto? No te va a comer, no hay dinosaurios esperándote, ¿no es cierto? ¿Cuáles son... Podemos técnicamente disectar cuáles son las formas que el terreno te puede hacer pasar una misión. Entonces, dice este view graph, ¿no es cierto? Con un lander acá, y los diferentes factores que uno utilizaría para juzgar si ese descenso es exitoso o no. Después de todo, hasta el momento que el vehículo toca la superficie, no hay nada nuevo para nosotros, incluso esta luna no teniendo atmósfera, hasta el momento que toca la superficie es parecido a aterrizar en la luna, lo cual no sabemos hacer, entre paréntesis, es más fácil que aterrizar en Marte, pero es atmósfera para caídas, heat shields, todo tipo de complicaciones que no tenemos acá. Así que hasta ese momento que el vehículo toca, no se preocupen muchachos, eso lo hemos hecho y no es tan difícil. Queda lejos hasta que lleva mucho combustible, porque es que frenaba nave espacial, pero, digamos, por otro lado, lo sabemos hacer. El problema es, una vez que entramos en contacto con la superficie, ¿de qué forma nos puede arruinar el día? Entonces, yo dividí diferentes factores. El primero es que el dicho sobreviva, no lo rompas cuando termina toda la energía cinética es liberada y el vehículo no se mueva, no rompas nada, las fusiones tienen que estar intactas. Ese le llamo el factor cero porque ese es el más irreversible. Lo demás, puede haber, no es blanco y negro, puede haber una declaración en la admisión, lo cual depende del tamaño que se declare de la admisión sería considerar un fracaso o no. Pero el factor cero es el más que preocupa a la gente, me preocupa a mí porque no te da ninguna esperanza, digamos, que simplemente no lo rompas cuando la superficie debe ser tal de que no, cuando vos entres en contacto, no dañes el instrumento. Después, eso es lo suficiente, obviamente, tenés que asegurar de que el vehículo, por ejemplo, si tiene paleres solares, bueno, estas cosas son bastante obvias, perdón, que les estoy insultando la inteligencia, pero quería, era el propósito, era justamente hacerlos sentir a los científicos, desmistificar lo que puede ser un terreno que no conoces a vos. Si el vehículo por la aterriz se tambalea y apunta a los paredes solar hacia abajo en vez de hacia arriba, no tenés el power, no tenés energía eléctrica y también morís antes del tiempo y no podés hacer la visión thermal safety. Bueno, algunos de estos diseños no son, están diseñados para que un lado apunte hacia arriba y otro apunte hacia abajo para aislarse del suelo que es temperatura hidrogénica, 100 grados kelvin. Entonces, por lo tanto, también tiene que tener una pose relativamente a la superficie que sea consistente con el diseño térmico del vehículo. Lo mismo con la circulación de la antena, la antena tiene que apuntar para arriba y hacia abajo y tiene que estar libre de todo tipo de obstáculos. Es una aterriz contra una pared, digamos. Por ahí no es el fin de la misión, pero no es más que la mitad del día uno tiene la misión de la Tierra para transmitir la información, lo cual degradaría dramáticamente la cantidad de información que uno toma. Entre paréntesis, me olvidé de contarles que esta misión es para que dure 20 días nomás, porque la radiación es tan grande y la energía eléctrica va a ser bajo los paneles solares que llevarían superficies muy grandes porque están tan lejos del sol, que la misión está diseñada para durar 20 días. Por lo tanto, no hay mucho tiempo, hay que hacer los experimentos sin mandar la noticia. Así que la performance del sistema de telecomunicaciones es esencial. Lo mismo puede ser sacar fotos si uno quiere tener un mástil y poder ver más hacia el horizonte, también quiere una pose determinada. Y algunas de estas cosas entre paréntesis pueden tener otras soluciones para el sistema de descenso. Vos podés tener paneles solares en ambos lados de la nave espacial si te preocupa mucho esto. Lo mismo con hacer un sistema térmico que también funcione en diferentes orientaciones. No es lo que propusimos nosotros. La ANDA tiene una orientación preferencial. Tampoco contaminé la superficie con los motores cohetes, por ejemplo, porque esto también sería un problema. Es bastante obvio, es un problema que siempre tenemos. Cuando tomamos una muestra y tenés ciertos instrumentos para tomar una muestra, también el material y el terreno tienen que ser tal de que puedas tomar esas muestras. Y por último, tenés que aterrizar en un lugar que sea relevante. A uno le parecería que cualquier lugar de Europa es relevante científicamente, pero cuando le preguntamos a nuestros científicos podemos aterrizar de cualquier lado, ¿no? Bueno, pueden aterrizar acá donde está ese colorado. Hay un material rojizo que puede ser orgánico procesado por la radiación. Entonces, aparentemente, hay lugares más interesantes que otros que aterrizar. Así que, querés aterrizar en un lugar que sea científicamente relevante. Así que, estos son los diferentes factores. Y la idea es hacer el caso de que nuestro diseño responde a estos factores. ¿Ok? Y podemos hacer ingeniería en la nave espacial de tal forma que somos robustos en cómo el terreno puede afectar a estos factores y en forma negativa el suceso de la misión. Uno se puede preguntar ¿Hubo alguna misión donde el factor cero fue respetado y el proyecto no? Bueno, sí, hubo una. Filae que fue un lander que fue al cometa C.G. Un nombre ruso que nunca puede pronunciar. Nadie lo puede pronunciar, por eso le dicen C.G. Y fue parte de la misión Rosetta que fue un gran éxito. Pero tenía este lander que no era muy robusto al terreno y fracasó cuando tomó contacto con la superficie los sistemas de ancoraje para anclarse fallaron y rebotó siguió rebotando pero con los impactos las velocidades en un cometa la gravedad tan pequeña nadie se rompió así que el factor cero estaba en el pelo pero el vehículo quedó en una orientación donde por ejemplo el taladro quedó en el aire así que no pudieron tomar muestras los pales solares apenas tomaban electricidad así que se empezaron a morir inmediatamente el sistema de comunicación todos los factores le dieron mal ¿no es cierto? y al final fue un fracaso ¿no es cierto? pero este es el tipo de cosas que tenemos que pensar cuando diseñamos nuestro nave espacial entonces un poco la historia como otra porque esto no es nada nuevo cada vez que vamos a un nuevo mundo por definición lo vamos a encontrar con una superficie incierta así que siempre vamos a tener que tener el coraje para ir a esos nuevos mundos es un poco irónico si querés conocer un nuevo mundo vas a tener que diseñar algo o lo opuesto si conoces la superficie entonces necesitas ir a esa porque ya la conoces es decir que la investigación en sí misma requiere un poco más riesgo ¿no es cierto? en el caso de Marte la primera misión aterrizada por Viking y fue una misión que en aquella época en el año 76 aterrizó dos naves espaciales era en el área de la robótica era prácticamente el tamaño de un proyecto apono ¿no es cierto? hoy en día sería arriba de 6.000 millones de dólares esta misión tuvieron que inventar todo tuvieron que inventar qué paracaídas tuvieron que utilizar el escudo térmico motores de descenso regulables controlables radares computadoras la computadora digital fue un desarrollo especialmente para esta misión también tenía un orbiter y un lander el orbiter la misión superior no se ponía en órbita a Marte la idea era con el orbiter tomar imágenes de Marte y elegir el lugar para aterrizar y después el lander que estaba dentro de este bio shield esto para proteger al vehículo que no se contamine con microbios que estaba acá adentro y la idea era ponerse en órbita ya tenían un lugar de aterrizaje elegido anteriormente por pictures como se dice fotos tomadas por misiones anteriores y la idea era aterrizar el 4 de julio el día de la independencia de Estados Unidos bueno llegan se ponen en órbita ahora sacan fotos del lugar de destino y se dan cuenta que el lugar era peligrosísimo así que tuvieron que llamar a la Casa Blanca y decir bueno lamentamos no vamos a aterrizar el 4 de julio porque sería muy peligroso necesitaba más tiempo para elegir un nuevo lugar de aterrizaje ok nos pusieron muy contentos muchachos pero tuvieron que aceptar que era muy peligroso entonces pasa una serie de tiempo con Carl Sagan Jendry Lee siempre cuenta esta historia estudiando estas fotos nuevas y eligen el lugar perfecto y aterrizamos acá aterrizan exitosamente y sacan la foto y se dan cuenta de que el lugar que aterrizaron tuvieron una suerte barra esta roca se llama Big Joe de haber aterrizado ahí hubiera todos los factores esos hubieran ido en rojo ¿no es cierto? hubiera sido un fracaso pero quedan todos estos materiales en España así que se dieron cuenta de que las fotos que habían sacado con la resolución que tenían no era lo suficiente como para haber elegido este lugar así que pero zafaron como diríamos nosotros en el criollo y pero quedó la duda ¿cómo vamos a hacer la próxima vez? ya tenía la otra misión que venía ya estaba en camino así que no podían hacer nada pero en la comunidad del descenso se dieron cuenta que algo vamos a tener que hacer en futuras misiones porque esto es un riesgo que ellos no sabían que estaban tomando ¿no es cierto? nuevamente un terreno incierto que ellos creían que sabían más pero se dieron cuenta que que fueron humillados en cierto modo por la realidad de los que vienen entonces este después de Viking el programa espacial de investigación de Marte se enfría por 20 años y comienza de vuelta por suerte yo ya estaba en Estados Unidos y que me miro muy bien este con Max Pathfinder pero el problema de Max Pathfinder es que tenía una fracción del dinero que lo tenía que aterrizar con una fracción del dinero de Viking en ese momento creo que eran 250-300 millones de dólares que tenían a disposición para hacer el aterrizaje y encima de eso se acordaban del Big Job ¿cómo vamos a hacer con Big Job? entonces no tenemos plata y encima tenemos que hacer algo que sea más este robusto ¿no es cierto? al terreno de Marte entonces los ingenieros mecánicos de Shakespeare diseñaron las bolsas de aire la bolsa de aire rebota no hay ningún problema si hay un Big Job rebotamos sobre el Big Job incluso la bolsa de aire tiene las propiedades que si cae arriba de una roca tiende a rodar así que buscas el lugar plano como que tiene esta así es la isla la teoría no sé si la probamos algún día pero la idea era que la bolsa naturalmente iba a ir a un lugar más liso que en forma pasiva sin requerir de estos instrumentos complicados y caros de los ingenieros de guía de navegación y control como yo y no sé si habrá algunos acá también entonces porque eso lo que también había resultado por esa razón Viking era tan caro por todos esos instrumentos de navegación que esto no necesitaba el descenso era la primera parte muy parecido al Viking el paracaídas muy parecido al Viking originalmente la idea era simplemente un paracaídas y una bolsa de aire pero resultó ser de que muy rápidamente se dieron cuenta que la velocidad del paracaídas porque la atmósfera de Marte es tan leve el vehículo sigue cayendo a 300 km por hora y las bolsas de aire no podrían tomar ese impacto así que a regañadientes le pusieron unos motores sólidos que actúan son impulsivos actúan por 2 o 3 segundos y obviamente tenían que poner un radar para determinar el momento exacto es decir que el vehículo viene cayendo a 300 km por hora y información del radar que incluye velocidad y altura en el momento exacto clava los frenos para parar el vehículo más o menos a 10 metros de altura ahí se corta el hilito y el vehículo empieza a rebotar mientras el paracaída y el resto de los motores se los lleva a otro lado así que esa era la idea bueno resultó ser que estas bolsas de aire acá vamos una prueba en perdón ustedes no ven yo voy a correr un poco más así es una prueba que se hace acá en la tierra es una cámara vacío más grande del mundo miren el agujero ahí que es Sandaschio Paio en realidad fue que era una cámara vacío que se había desarrollado en la NASA en los años 60 cuando querían poner cuando querían hacer cohetes nucleares ok eso todo así que la compañía que lo hizo creo que era lo que hacen reactores nucleares y los que lo protegen ustedes saben mucho más eso que yo realmente es una increíble el facility que era en Sandaschio Ohio y bueno utilizamos un lugar grande como ese donde la bolsa de aire acelerada con un banchicor y después poníamos una mesa con diferentes rocas las quitamos con tiza de diferentes colores para saber que roca le había hecho cual daño ok por resultado ser de que la bolsa de aire si bien parece un dispositivo muy sencillo la interacción de la bolsa de aire con el suelo no se puede modelar así que eso es lo peor que podés hacer cuando vos vas a ir a aterrizar en un lugar incierto no solamente es difícil de modelar pero empíricamente no voy a determinar por qué ciertas rocas chiquitas hacían más daño que la roca grande había una en particular que tenía el nombre de evil rock que decía tanto daño que pensaron que hicieron un molde de esa roca con otro material para ver si era el material o la digamos la forma de la roca hirió igual así que nunca lo pudieron explicar así que eso no es un buen sistema cuando uno quiere ir a un lugar que no sabe con qué se va a encontrar otra cosa que hicieron para poder tratar de agarrar algo de intuición una de las rocas era de acrílico con pedacitos de roca arriba con una cámara de abajo para poder tener un poco de intuición de la mecánica de cómo estas bolsas de aire interactúan tienen varias capas las capas de afuera son sacrificiales acá no se ve pero se hizo un agujero ahí la conclusión es sí la interacción es complicada se terminó pero eso no es todo este sistema tan inteligente que mis amigos en la ingeniería mecánica desarrollada tenía otro problema que eran sensibles a los miembros ¿no es cierto? el sistema era todo pasivo eso es lo lindo que tenía entonces no tenían que tener todos estos chiches de los ingenieros en cuidado de la versión y control no estoy enojado ni listro ni nada pero en passfinder no podías decir las palabras giróscopo porque el project te echaba de la reunión no giróscopes no giróscopes ok fine el problema era que si el sistema contaba con el hecho de que un péndulo ¿no es cierto? se va a alinear con el si no hay viento se va a alinear con con la gravedad y si no hay viento ¿no es cierto? cuando perdés los motores y el vehículo ya perdió todas las horas y la fuerza de los motores o el delta v va a ser opuesto a la velocidad vertical y listo se terminan y se cancelan las velocidades pero si te agarra una ráfaga de viento y el vehículo empieza a oxidar porque esto es un péndulo ¿no es cierto? es un free body péndulo que lo podemos calcular muy bien a analizar si te agarra cuando estás en este estado el delta v le vas a generar un delta v si no lo tenías que es el seno del ángulo por el delta v que está acá muy fácil la física la parte vertical seguís siendo bien porque es el coseno del ángulo así que eso te va bien pero acá le puedes dar un impulso que llegaba arriba de los 30 metros por segundo ¿ok? que era superaba la capacidad de las bolsas de aire también el otro problema era que bueno a este efecto se le sumaba el efecto de que si tenías un viento constante ¿no es cierto? un viento prevailing winds que le llaman que es un DC como si fuera un DC no sé el direct current cero de frecuencia ¿no? en ese caso no podés medir el ángulo ¿no es cierto? así que también es otra contribución al total de la velocidad horizontal bueno por FastFinder tenía esta una vulnerabilidad pero FastFinder era faster rather than cheaper y entonces no era un gran problema y te dijeron bueno tomamos el riesgo pero cuando hicimos period of opportunity veníamos de dos fracasos anteriores así que nos dijeron muchachos tienen que resolver este problema parchenlo de alguna forma entonces el primero que hicimos les pusimos un girófono así que ahora ya sabemos el ángulo ok y después les pusimos unos motorcitos cohetes que también son impulsivos cosa que si nos encontramos en esta situación le damos un empujoncito cosa que ahora el seno del ángulo tenés una parte positiva otra parte negativa y más o menos se cancela la cosa la idea no era detenerse de velocidad sino traer la velocidad a donde las bolsas de aire lo podían soportar entonces la idea era de velocidades de 30 a 35 metros por segundo traerlas a 15 metros por segundo ok era muy muy grosso no era algo fino pero era lo suficiente ahora ahora como hacemos esto el bloco te mide este ángulo pero no te mide el tema de la velocidad horizontal entonces para ahí por lo general lo que hacemos es ponemos un radar doppler ok pero no hay un radar doppler el de Viking que no se hacía un radar doppler para la actuación entonces se me ocurrió a mi este por qué no tomamos fotos ¿no es cierto? los medios que vamos aterrizando si sabemos cuándo lo tomamos este podemos reconocer los features es decir cosas que los ingenieros en Computer Vision saben hacer ahora puedes computar la velocidad si sabes la altura y ya sabíamos con el altímetro puedes computar la velocidad en base a imágenes y a seguir este features en el terreno entonces este al muy último momento le agregamos esto le agarramos una cámara el software estaba dentro de la computadora la uña que queríamos y la idea era sacar fotos computar en realidad es hacer este cálculo a bordo y si nos daba arriba del fresho que queríamos prendíamos los motorcitos cohetes porque ese era el plan entre paréntesis muchos decían que esto era una locura una exageración que nuestros modelos de viento que teníamos también eran inciertos es decir que tenemos un terreno en cierto atmósfera incierta incertidumbre por todos lados así que al menos esto nos daba una forma de de luchar con cierta incertidumbre porque estamos poniendo un feedback system ¿no es cierto? un sistema de control pero no muy fino pero suficiente para hacer el trabajo y estadísticamente nos daban las las simulaciones en Monte Carlo una mejora de la probabilidad de éxito muy considerable así que se aprobó y bueno vino el día del landing del Spirit y esto lo que ven acá no es una simulación es la telemetría del vehículo del día del aterrizaje que fue tomada que recogimos después del aterrizaje y después le pusimos una animación así que lo que ven acá es una reconstrucción de los eventos de ese día ya el vehículo ya está desprendido el radar está haciendo los cálculos de la velocidad y la altura para el momento exacto de prender los motores cohetes y junto con los girocos no tenemos dos girocos tenemos uno acá y otro abajo también porque tenemos la cámara abajo y van a ver que nos agarró una ráfaga de viento y el motorcito ahí está el motorcito coete y bueno y ahí aterrizó y aterrizó otra vez y siguió aterrizando entre paréntesis cuando vas a un lugar con terrenos inciertos lo peor que puedes hacer es aterrizar más de una vez porque a vez que aterriza siempre existe la posibilidad de que esa parte del terreno te agujere la bolsa de aire aérea y te haga algo que no es bueno y esto es así rebota por kilómetros y los primeros rebotes son varios pisos de altura así que bueno pero funcionó me parece de las tres veces que probamos este sistema funcionaba las tres veces así que no me puedo quejar mucho pero de todas formas a mí no me gustaba porque tenía todas las complejidades de un sistema de control al final terminamos con un giroco con un radar cohetes pero no teníamos igual teníamos que contar con estas bolsas de aire y que coopere el suelo que el suelo no sea muy malo para nosotros así que de todas formas cuando la próxima viene Curiosity ya nos encontramos con un vehículo de un tamaño que lo superaba digamos todas las técnicas anteriores incluyendo la bolsa de aire que la probamos no era lo lógico para hacer entonces investigamos todo tipo de otras alternativas la más obvia es la de aterrizar en patitas pero estos sistemas los típicos que tenés estos sistemas de propulsión electrónica abajo tuyo por lo tanto el vehículo queda a un metro de altura viajaste millones de kilómetros y te quedaste corto por un metro por lo tanto no llegaste todavía la idea es poner una rampa pero no tenés lugar donde poner rampa son rampas inflables pero si hay una roca ahí infras la rampa se cae entonces bueno después para hacer una larga historia inventamos el Skype porque era lo obvio en vez de un helicóptero pero en vez de apas tenemos motores cohetes y ahora podemos aterrizar directamente al vehículo sobre sus ruedas pero la otra cosa buena de esto es que tienen los motores acá arriba esto es una simulación el Fly Software y toda la física del sistema está funcionando en esta simulación vean como el vehículo sigue sosteniendo el vehículo hasta que en todo el vehículo está en la superficie de Marte y acá miren todos los Big Jones que hay una pendiente enorme y el vehículo lo mantiene mantiene la pose si repetís esta misma simulación y cortás las sogas en el momento que la primera molécula de Robert touches toca en la superficie el vehículo empieza a caerse incluso en algunos casos le pegaba la roca y se daba vuelta entonces ahí con los factores el factor 0 probablemente bien pero los demás mal entonces manteniendo el vehículo hasta que se posa le da muchísima robustez a todo tipo de terrenos que puedas encontrar y como los motores están acá arriba y no abajo no estás cargando agujeros y levantando polvo por lo cual podés tomarte si tenés un buen sensor un buen radar podés bajar lentamente lo cual te ayuda al factor 0 también a los otros factores cuando me dijo mucha velocidad no solamente lo rompes sino que podés rebotar y volcar entonces el skyframe tenía esta virtud ¿no es cierto? de poder atender muy controlada mucho más que otros sistemas la otra cosa que descubrimos que era que las ruedas del vehículo la suspensión tenían esta virtud que no la pensamos nos salió de casualidad que estaba diseñado por las rocas cuando se transporta por Marte de adaptarse al obstáculo y en cierto modo también nos ayudaba no es que lo necesitábamos para que funcione en este caso pero era algo que queríamos que se nos ocurrió y ya van a ver en qué forma esto influenció los diseños del futuro entonces ahora podemos hacer en el mundo de Marte una reseña de todos estos sistemas de aterrizaje en virtud de la velocidad vertical de contacto de la superficie y la velocidad horizontal de contacto entonces empezamos bien empezamos con Viking una velocidad relativamente lenta de 2,4 metros por segundo vertical y 1,4 metros de velocidad horizontal pero esta era la admisión cara entonces los ingenieros mecánicos en las bolsas de aire la idea original para caída en Gearbox quedábamos acá ¿no es cierto? la idea es los sistemas guiados no son muy inteligentes pero la bolsa de aire es el resto está bien como concepto no me parece malo pero el problema es que esto no se podía hacer esto que era muy sencillo no se podía hacer porque la velocidad vertical excedía los bolsas podían hacer entonces le pusimos los motores cohetes y el radar eso redujo la velocidad vertical pero hizo peor la velocidad horizontal por este tema de los vientos esto es lo que volamos en Pathfinder y tuvimos suerte pero funcionó y después le pusimos Tears and Dimes que este es el sistema ese que yo les escribí con los giróscopos y las cámaras y eso redujo la velocidad horizontal pero con un sistema complejo y todavía no súper robusto a la superficie o al menos si es robusto no lo podemos medir lo cual no es bueno así que a esta altura con el Skyframe y con Curiosity decidimos abandonar este sistema no, no, no diseñemos un sistema de control que reduzca la velocidad tipo biking pero si vamos a hacer eso ¿por qué invertir un poquito más en la tecnología y reducir la velocidad aún más? así que terminamos acá con Curiosity que es una velocidad vertical de 0.75 0.75 y la otra 0.5 ms por segundo horizontal y como ustedes saben la energía kinética es el cuadrado de la velocidad eso en Joules es bastante es mucho ¿no es cierto? y nos ayudó por ejemplo a aterrizar sobre las maneras de Curiosity sin shock absorber es como decir amortiguadores la primera nave espacial que aterriza sin amortiguadores Viking tenía amortiguadores para absorber el shock eso nos permitió solucionar es muy difícil poner shocks en las ruedas bueno el otro tema que es importante no solamente es la velocidad de contacto con la superficie pero poder elegir a donde vas ¿ok? no solamente porque querés ir a un lugar científicamente interesante sino también querés ir a un lugar que al menos de órbita por las fotos de de órbita aparezca un lugar seguro ¿no es cierto? estas son las diferentes elipses de aterrizaje que son el área con 99.9% de probabilidad de aterrizar dentro de esa área y ven como estas elipses de aterrizaje han ido siendo reducidas a medida que sabemos más sobre las características de Marte y a medida de que también mejoramos las técnicas de navegación acá abajo lo que ven es el el cráter Gale que fue el destino de Curiosity que tiene una montaña de 5 kilómetros el cráter de 150 kilómetros es de gran interés científico porque la montaña está hecha de capas de sedimentos ¿no es cierto? que se supone que se formaron la presencia de agua y como pueden ver ninguna de estas elipses antes de Curiosity podían visitar este lugar ¿no es cierto? es decir aún si los científicos aún se veía una foto del hueso de un dinosaurio ahí no podíamos ir teníamos que mejorar la puntería ¿no es cierto? mejorar nuestras técnicas y fue lo que Curiosity hizo utilizando técnicas de guiado ¿no es cierto? y esto es algo que los científicos nos pidieron reduzcan mejora la puntería y lo hicimos y eso también es otro factor importante para lidiar con terreno incierto porque uno al menos con la información que tiene de órbita por lo menos puede elegir un lugar que te maximice las probabilidades de éxito ¿no es cierto? y al mismo tiempo sea científicamente interesante otra técnica que todavía no hemos ejecutado pero la tenemos lista para viajar en la misión en la próxima misión de Mars RATE 2020 no tiene tiempo todavía lo van a elegir chico es lo que llamamos Terray Related Navigation consiste en agregar una nueva cosa al descenso del Curiosity que vamos a tener también una cámara pero también vamos a tener un procesador basado en FPGA para hacer computaciones complejas de Computer Vision entonces es un procesador digamos mucho más poderoso digamos mucho más dedicado pero mucho más poderoso que la computadora de a bordo la idea es sacar fotos y tener un mapa a bordo para poder determinar la posición del vehículo a medida que va aterrizando reducir la incertidumbre de 3 kilómetros más o menos que tenemos 3 sigma a unos 40 30 40 metros la información que tenemos de la posición del vehículo es la que la nave la nave de acá de tierra a la nave espacial y después la propagación con la unidad inercial ¿no es cierto? pero queríamos reducir la incertidumbre ¿para qué? porque una vez que sabemos dónde está tenemos otro mapa a bordo ¿no es cierto? que tiene zonas seguras para aterrizar entonces ahora la nave dice estoy acá estoy acá ok voy a buscar el lugar verde el verde es buena noticia no verde no aterrices ahí la isla verde más cerca que tengo de aterrizar eso lo tenemos que hacer porque no tenemos suficiente combustible para por ejemplo si aterrizamos acá ir al medio de la elipse ¿no es cierto? entonces elegimos como varios lugares de aterrizaje que te permite aterrizar en un lugar seguro y la razón que a los científicos les gustó no solamente les gustó sino que eligieron un lugar para aterrizar este el 2020 que tiene lugares muy peligrosos pero con suficientes lugares seguros porque la ciencia por lo general no es flat no es lisa la ciencia la ciencia tiene montañitas y tiene el lugar donde se exponen digamos los sedimentos donde hay ríos y deltas entonces si uno elige un lugar que sea liso el lugar de la ciencia por ahí queda lejos llegan años llegar hasta ahí entonces esto te permite aterrizar sobre donde está la ciencia y eso es otra de las técnicas que estamos desarrollando y que la vamos a utilizar en la próxima misión y que estamos tratando que es parte como verán esto todo tiene una lógica parte de los trucos que podemos hacer para aterrizar en Europa esto es uno de los test que hicimos de este sistema en el desierto lo probamos por todos lados este es Elvis porque se llama LVS el sistema obvio y una de estas fotos es el mapa y la otra foto es la cámara y los verdes son los lugares donde el sistema pudo buscar un feature que lo encontró en el mapa otro test también el desierto California este bueno si los verdes es bueno amarillo y rojo es malo este acá el propósito de este vehículo simplemente era producir un profile del vuelo un perfil de vuelo parecido pero no estaba actuando con esa información parte de esto es hacer a la gente y a los que tienen digamos miedo a nuestra tecnología que estamos trabajando que la estamos demostrando que esto no es simplemente un powerpoint o una simulación en barla pero en algún lado no lo estamos haciendo funciona el próximo paso obviamente es hacerlo en mar en mar sí en mar 2020 bueno en base a esa historia uno puede escribir una serie de pilares DDL significa The Orbit de Center Landing que es el proceso de aterrizar en una luna que no tenga un lugar que no tenga atmósfera entonces Entry es The Orbit es en Atlantin entonces en base a todas estas experiencias que tuvimos en el pasado hicimos una serie de seis pilares ¿no es cierto? donde se basa el diseño ¿no es cierto? para hacer el sistema lo más robusto a terrenos inciertos entonces siendo uno por uno el primero es Terrain Related Navigation que era lo que acabamos de hablar la idea es en este caso si tenemos el combustible para aterrizar le llamamos Ping Pong Landing es decir que podemos hacer que el eclipse de aterrizaje tenga 50 metros de radio ¿ok? este acá vemos estas son fotos tomadas por Galileo del terreno el rojo está lo que sería sin esta técnica o sería el eclipse de aterrizaje y estos circulitos son lo que sería con este sistema activo para aterrizar lo cual uno ve todos estos accidentes que existen en el terreno es muy difícil no vas a encontrar ningún lugar sin que tenga estos terrenos dificultosos dentro de esa área pero una vez que aterrizaje reducirse el área los científicos ellos o no se dan cuenta de que hay lugares que ellos pueden por lo que saben de teología son más lisos yo hubiera puesto uno acá por ejemplo pero en definitiva la idea es que cuanto más chica la elipse más fácil encontrar un lugar para aterrizar es bastante obvio ¿no es cierto? entonces este es uno de los finales principales es producir la elipse de aterrizaje lo más que puedas nosotros nos propusimos un 50 metros de radio el área de aterrizaje la segunda la segunda es bueno la información que tienes de órbita no llega y aún con clipper no va a ser mejor que medio metro de resolución bueno el lander tiene un metro más o menos de extensión así que no tenemos suficiente información a la escala del vehículo el terreno es incierto a pesar de que podemos elegir el lugar de aterrizaje que parezca bastante teniendo para la nave espacial no tenemos suficientes resoluciones lo que le pasó al Viking con el Big Job ¿no es cierto? que pensaban que era un lugar perfecto cuando aterrizaban se daban cuenta que era mucho peor así que necesitamos dotarle al vehículo de un sensor que utilice de forma autónoma para medir el terreno ¿no es cierto? hacer un mapeo del terreno y de esa forma buscar el lugar más liso que tiene que no tiene es un área grande porque el vehículo no es grande así que necesitamos solamente un área de unos 3 o 3 metros 5 por 5 metros que sea liso y de esa forma ir automáticamente aterrizar en ese lugar para eso estamos desarrollando un hazard detection digamos el LIDAR se basa en láser ¿no es cierto? son detector arrays es un array no sé cómo se llaman esas cosas en español arreglo 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 sí bueno de detectores que se escanean ¿no es cierto? y producís un terreno en 3D entonces por ejemplo acá tenemos objetos que con un láser de ese estilo ¿no es cierto? esto es una simulación y no es la tecnología que estamos haciendo pero puede ser un relevamiento de la superficie y estamos desarrollando esto para que funcione en Europa para nuestras especificaciones y eso es una tecnología muy interesante entre esas estamos utilizando una tecnología que puede hacer una medición de distancia con un solo fotón que se llama Gagermode Abraham's Photo Detectors alguno de ustedes habrá utilizado esa técnica y esta tecnología también parecida a la que están desarrollando para los autos autónomos ¿no es cierto? hay muchísima tecnología que está desarrollándose para estos autos pero lamentablemente es para una distancia un poco más corta que la que nosotros necesitamos y tampoco tienen mucho interés de trabajar con nosotros porque nosotros compramos dos o tres y estos quieren vender millones de estos sensores así que estamos desarrollando con Lincoln Labs es una de las compañías de MIT Lincoln Labs estamos desarrollando uno de estos y gracias al dinero que nos dejó nuestro amigo el condesista que dice tenemos suficiente plata para hacer un brass board de dos conceptos así que estamos muy entusiasmados y pensamos que esta es la tecnología más importante para nosotros entre paréntesis para poder negociar distintos terrenos inciertos bueno la otra es obvia ¿no es cierto? el factor cero usamos Skycrake de esa forma sabemos que vamos a poder controlar la velocidad reducirlo a un punto no lo vamos a romper al vehículo porque el hecho es lo que queda es asegurarnos que quede una pose que pueda hacer su misión entonces Skycrake es importante también los motores cohetes como siempre están a un ángulo de la vertical por lo tanto no estás contaminando tanto siempre hay un poco el terreno donde vos aterrizás donde vas a hacer todas tus mediciones así que el Skycrake te ayuda con la contaminación y con el hecho de que podés realizar un contacto con la superficie a velocidades mínimas para no dañar al vehículo el próximo pilar es una innovación que no hemos hecho anteriormente inspiradas en la suspensión del curioso que comenté anteriormente imagínense que cada una de estas piernitas no tiene un motor simplemente es tan permitida que a medida que tocan el piso se retraen simplemente en forma pasiva y cuando la panza del vehículo tiene un sensor toca el piso ahí se rigidizan con un sistema pirotécnico es decir un pulso pirotécnico activa un mecanismo que las que las rigidiza entonces un sistema sí podés utilizar todo tipo de terrenos patológicos porque te da una gran digamos capacidad de tener grandes relieves en pequeñas distancias en pequeños escarras así que estamos tirando todo lo que podemos al problema ¿no es cierto? acá tenemos este este es una demostración del concepto recién empezamos vamos a seguir el desarrollo pero es así sencillo no hay motores no hay nada en este caso porque tenemos un sistema fácil de reactivar en vez de explosivos utilizamos un sistema neumático pero es muy liviano porque no hay motores ¿no es cierto? es todo pasivo y nos permite preservar esa pose al momento de aterrizar el sistema cuando aterriza y con el skyprint tiende quiere alinearse ¿no es cierto? con la vertical como la probada de un plomero entonces ¿por qué no ofrecer el agua? ¿no es cierto? entonces creemos que este mecanismo tiene cuatro patitas yo quería más no me dieron nada más que cuatro cuanto más mejor porque estadísticamente todas van a tener alguna va a tener mejor apoyo que otra así que esto también es un sistema que le tenemos mucha fe que estamos desarrollando como el quinto pilar el sexto pilar es algo que no hablé para nada que tiene que ver con el tremenda radiación que se encuentra en vehículos otro de los grandes desafíos de esta misión el campo magnético del júpiter atrapa toda la radiación producida por I.O. y también por el sol el viento solar y produce digamos el energetic electrons por todos lados y todo tiene que estar blindado por cierto al máximo tenemos un receptáculo un volt que va a proteger a la electrónica la electrónica en sí misma tiene que ser hasta 300 kilovat de total ionizing dose y aún así el flujo pensamos que hay una alta probabilidad de que se resete la computadora cuando utilizamos el martes las chances de que haya un reseteo de la computadora son muy pocas igual le ponemos un mecanismo para poder al menos un reseteo sobrevivir un reseteo con la otra computadora acá no hemos expuesto el desafío de hacer un sistema que se pueda resetear permanentemente es decir lo normal es que se resetee no que no se resetee estamos trabajando en esto todavía tenemos una solución pero es algo que sabemos que si queremos ir a Europa necesitamos una buena historia lo bueno de esto ya sabemos todos los problemas de la radiación lo estamos esperando en clipper este vamos a tener un problema siempre así que también más vale afrontarnos ahora que esperar y por último es el proceso de elegir el lugar de aterrizaje es bastante complejo para que te parezca decir todas estas biografías eran parte de la charla que le di a los científicos no sé si tuvo total el efecto opuesto muy probablemente pero de todas formas la selección del lugar de aterrizaje es muy complejo porque está dictada por las leyes de las órbitas de la mecánica orbital donde clipper puede ir a visitar clipper también no puede no va a sacar fotografías de alta resolución de todo el planeta de toda la luna sino así que hay que haber un overlap entre donde nosotros podemos ir con un landing y las áreas que clipper va a fotografiar así que esto es un gran problema que también tenemos que convencer que estamos haciendo bien el problema este lo vamos a tener nuevamente siempre que vamos no importa cuando vayamos y bueno finalmente hay un proceso de que esos lugares que hay un overlap hay que decidir donde vamos así que ya tirando para el final la orden esto sería como analizaríamos el de orbit descent and landing en course of operation el vehículo llega a una altura después de muchas volteretas incluye utilizar la gravedad de las lunas de Júpiter para reducir la velocidad sin tener que hacerlo con combustible ese es otro problema que no mencioné acá las velocidad son tan altas y no tenemos una glófera para frenarnos así que hay que llevar muchísimo combustible para diseñar un land de 500 kg estamos hablando de una nave en el cohete de 15 toneladas la mayoría es combustible así que bueno por lo cual requiere muchas maniobras utilizando esta técnica de pasar por lunas para perder energía con el campo gravitatorio de las lunas a esta altura llegamos a 2000 ms a 5 km de altura utilizamos un cohete sólido estamos en este momento tratando de ver como la radiación afecta la operación de estos materiales de combustible terminada la 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 maniobra de reducción de velocidad seguimos viajando más o menos a unos 50 metros por segundo el vehículo apunta hacia abajo mide la altura y hace su primera medición utilizando la cámara de localización del vehículo en la superficie de Europa entonces ahora sí puede hacer una maniobra de corrección para ponerse arriba de la elipse de aterrizaje empieza a reducir su velocidad vertical cuando llega a 500 metros que hace un relevamiento de la zona de aterrizaje utilizando el 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 sensor ese para determinados lugares inseguros es un área de 50 metros de diámetro y finalmente encuentra en forma automática un área donde el 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 maniobra de aproximación y con el skype de aterrizaje y después muera así de sencilla la cosa pero en realidad todo esto es altamente eh eh puedes hacer simulaciones lo puedes probar nos podemos sentir muy pero muy eh confortables con todo este sistema porque no es eh no depende de cuestiones eh estadísticas ¿no es cierto? es decir que nosotros hacemos los sensores correctos hay una cierta estadística de encontrar un lugar este que te encuentres acá y te des cuenta que no haya ningún lugar este eh que sea eh bueno para aterrizar pero también tenemos un tren de aterrizaje bastante robusto es decir si no si no te estrellas quedarás a un ángulo ¿no es cierto? y algunas de las factores que les mostré serán eh violados un poco porque eso no automáticamente significa el fin de la misión ¿no es cierto? es decir se degrada la misión así que pensamos que con esto tenemos un este eh un un sistema muy robusto y bueno finalmente en esta tabla lo que hago es comparar tres misiones dos de ellas Viking Europa a nuevos mundos es decir mundos que no se han visitado anteriormente a la superficie y esta es Curiosity Mars Science Laboratory que es el opuesto este es el resultado de ir muchas veces que tiene esto es lo mejor que podés hacer desde el punto de vista de riesgo y estas dos es más alto riesgo porque estás viajando entonces tratando de ver eh eh varios metrics por ejemplo ¿qué qué resolución tenías durante el diseño de esa nave espacial? ¿no es cierto? lo que es una de las cosas que se nos cuestiona bueno Viking la mejor foto de Mariner 9 antes de diseño cuando estaban diseñando Viking tenía la resolución de 98 metros ¿ok? Europa una de las fotos son de 6 metros así que en ese sentido ya estábamos mejor que Viking es cierto obviamente Curiosity nos manda ¿verdad? porque tiene resoluciones 0.5 metros y lo que tiene más es que las naves que lograron aterrizar este y sacar fotos pudieron los científicos los geólogos desarrollaron todo tipo de estadísticas de las rocas cosas que con las imágenes de la te aun cuando no ves las rocas chiquitas desde la órbita podés hacer estadística de las rocas chicas en base a las rocas que ves desde la órbita por ejemplo lo que estamos haciendo ahora para las misiones futuras en Marte así que ellos también tienen una ventaja obviamente ¿cuál es la otra el metric ¿no es cierto? ¿cuál es la resolución de las imágenes en el momento de elegir el lugar de aterrizaje? bueno Viking utilizaba tecnologías muy viejas seguían con una resolución de 20 metros lo mejor que podés tener Curiosity medio metro Europa de medio metro a un metro así que ya estamos casi al mismo nivel que Curiosity y mucho mejor que Viking ¿qué más? bueno voy a olvidar de eso ¿cuánto tiempo entre el momento entre el momento que llegabas a Marte y sacabas esta perdón llegabas a destino y sacabas estas imágenes para elegir el lugar de aterrizaje y cuando tenías que aterrizar el Viking un mes en Curiosity años Europa Europa también varios años porque Clipper va a llegar ahí cuando ya salimos pero todavía a tres años de nosotros llega así que eso estamos mucho mejor casi parecido a Curiosity el tamaño de la ellipse no se puede comparar cientos de kilómetros 200 metros aún mejor en el sentido que Curiosity este mecanismo de detectar los peligros en el terreno tenemos eso ninguno de los otros lo han tenido antes ¿cuál es la sensibilidad del sistema a las rocas? bueno Viking una roca de 22 centímetros hubiera pegado a la panza del vehículo Curiosity 55 centímetros nosotros tenemos un metro así que acá estamos mejor que en todas estas misiones y bueno y la velocidad de contacto también estamos mejor así que si vos ves estas tres te das cuenta que los riesgos de Europa Lander deberían ser mucho más bajos que Viking ok le mostré esto a uno de los altos funcionarios de JPL y me dijo y si esto no dice nada porque en aquella época teníamos más este tolerancia para los riesgos y ahora no así que me desinflo totalmente me pinchó el globo el pide bueno igual es información porque mucha gente ni siquiera sabe eso al menos tiene que hacer ese argumento pero la moralidad es esta no es la puedes ignorar decir que no tenemos este coraje para tomar riesgos bueno está bien pero entonces te vas a quedar sin ir al lugar porque algún riesgo vas a tener que tomar entonces conclusión de todo esto hay dos importantes que nosotros pensamos que hoy en día espero haber hecho el caso que vino de que podemos diseñar hoy con la información que tenemos hoy un sistema de descenso que tenga bastante probabilidades de éxito y el segundo es también una estimación de que esperar a que 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 emisión significaría no llegar a la superficie de europa hasta fines de los años 30 tal vez más tarde que lo más probable es que con lo que aprendamos terminemos con un sistema no muy distinto a este porque le tiramos todo no sabemos que más cosas ponerle al sistema ¿no es cierto? tal vez si sabemos más la superficie le sacaríamos cosas diríamos ah mira hay lugares para aterrizar por todos lados no necesitas las patitas adaptables o el láser pero no necesariamente agregarle algo más así que este fueron las las los los el 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 argumento que hicimos y no sé si habremos convencido a alguien pero bueno pero lo hicimos este ahora ahí está el punto de 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 la presentación terminé con Europa tengo un par de 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 slide sobre curiosity que siempre porque esas esas vendeveras eso pasó la otra esta la otra es todo perfecto no sé si todavía tienen el trámina para verlas o no ok ok bueno un poquito de agua entre paréntesis convencía a alguien acá ¿quién piensa que podemos ir a bueno los siete los famosos siete minutos de terror lo que llamamos al proceso de entry de San Irlande que es el proceso por el cual nuestras navidades en este caso curiosas todas tienen la misma más o menos la misma arquitectura que llega a Marte a las capas más altas de la atmósfera que son 125 kilómetros de altura a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora y en siete minutos el vehículo tiene que encontrarse en la superficie de Marte a cero de velocidad y el truco es en un solo pedazo digamos ¿aferrizar en una? si me pregunto ¿van a aferrizar el Marte? sí fácil pero ¿cuántos pedacitos? esa es la cuestión en la competencia que queda entero y tiene tres etapas de desaceleración la primera etapa es la etapa atmosférica donde el vehículo está protegido de una cápsula le llamamos un blank body porque no es aerodinámico al contrario queremos que se frene ¿no es cierto? con la afección al aire esa energía cinética se produce calor entonces necesitamos una coraza térmica que proteja al vehículo de las altas temperaturas en esta etapa de entrada eliminamos el 99% de la energía cinética pero igual seguimos viajando a altas velocidades donde abrimos un paracaídas supersónico estamos yendo a velocidades supersónicas y eso nos frena a unos 300 kilómetros por hora y no más porque como había dicho anteriormente la atmósfera de Marte es tan leve comparado al 1% de la Tierra la densidad atmosférica de la presión que el vehículo sigue cayendo muy rápido si se necesita una tercera etapa donde algo propulsivo con bolsas de aire algo tiene que ser para reducir la velocidad para poder contactar la superficie y le llevamos a los 7 minutos de terror porque todo esto tiene que ser de forma autónoma hay como más de 70 dispositivos pirotécnicos que separan etapas cortan tubos tenemos hasta guillotinas que cortan tubos porque todo el sistema de refrigeración para sacar el calor que se está generando en la computadora de a bordo sacarlo afuera y radiarlo al espacio primero hay que ventilar digamos el fluido que tiene yo creo que freamos ya me olvidé y después cortar los tubos así que hay un montón de cosas que si salen mal fracasan la cuestión y la otra razón por ser 7 minutos del terror es simplemente porque no lo podemos como saben muchos no lo podemos probar acá en tierra probamos los diferentes pedacitos y después contamos con simulaciones y cortecarlo y esperamos no habernos olvidado de ningún detallito porque en este caso si haces el 99,9% bien ese 0,1% que la pifiaste podés perder todo digamos así que eso es lo que estamos siempre pensando lo llamamos los unknown unknowns aquellas cosas que no sabemos que desconocemos aquellas cosas que sabemos que desconocemos le ponemos tanto tiempo y tanto cerebro tanta neurona que a veces decimos nos paramos hay algo que no estamos pensando porque estamos tan ocupados en esto que no nos damos la oportunidad de descubrir esas cosas que nos pueden dar un mal día bueno esos son los son los 7 minutos de terror el vehículo que ya les conté es un vehículo muy grande un incremento bastante importante de instrumentos científicos con respecto al spirit y opportunity factor de más de 7 los instrumentos son todos para detectar condiciones de hábitabilidad no como el backing backing fue al determinar vida en forma directa buscando procesos metabólicos y fotosíntesis este igual que los rovers anteriores en el Pathfinder fue al determinar si en el pasado de Marte hace 3.000 500 millones de años Marte tenía las mismas condiciones que tenía la Tierra cuando se dio la que empezó el origen de la vida alcantial ¿no es cierto? sea un lugar húmedo cálido con ríos y agua en forma líquida y con el pH digamos favorable que no sea muy acídico no muy sanguinoso ¿no es cierto? esa fue la misión del Curiosity acá podemos ver la familia de los 3 vehículos como puede haber un gran salto bueno ya les conté el driver gale con la Mount Shark y esta es el elipse de aterrizar como ven acá parece bastante seguro el lugar aunque estas arenas no eran muy seguras pero estadísticamente la probabilidad de caer de ahí era muy baja ¿cómo hicimos la reducción del tamaño de la Lips? bueno las misiones anteriores eran lo que llamamos Ballistic Entry donde el centro de masa del vehículo está alineado está alineado por el centro de digamos por el eje de simetría entonces el vehículo no tiene la única fuerza es el drag ¿no es cierto? es la resistencia por lo tanto el vehículo hace una trayectoria balística y lo único que puedes hacer es apuntar al lugar donde vos vas teniendo en cuenta todos los factores de digamos densidad atmosférica vientos la gravedad eso es fácil la aerodinámica del vehículo se apuntas a un lugar y sabes que sí si hiciste bien los cálculos y las inversiones de todos esos parámetros son pequeños aterrizás en una elipse que es la resultante digamos pero no tenés ninguna fuerza para poder controlar ese paso por eso que las elipses son tan grandes con el Curiosity hacemos un guided que es el mismo sistema que utilizó las naves a foro para aterrizar cerca de los portaaviones ¿no es cierto? querían traerlos a hacer una nota y aterrizar cerca de los portaaviones en este caso el centro de masa lo desplazás un poco y el vehículo ahora en vez de estar alineado con la velocidad del viento ahora tiene un ángulo o sea un ángulo de ataque las personas que vuelan en avión saben muy bien de estas cosas y ahora tenés esta fuerza el levante ¿no es cierto? que es como la fuerza que produce un ala cuando viaja un avión con la diferencia de que en aviones esta es una fuerza este vector es re grande y este es re chiquito ¿no es cierto? esto parece más un ladrillo volador que otra cosa pero esta fuerza a pesar de que es muy pequeña ahora con motores cohetes vas orientando a la nave espacial para corregir su dirección y sabemos la ubicación del vehículo por la unidad de medición inercial y la navegación que le inyectamos desde tierra en este tiempo en este T-zero vas a estar en esta posición y velocidad y el sistema lo propaga si el vehículo está a la izquierda del target como un avión ¿no es cierto? comanda a inclinarse con la fuerza hacia ese lado eso es fácil en cuanto al ahora puedo venir acá utilizamos el mismo algoritmo de Apolo incluso trabajamos con los ingenieros del Apolo en este tema es un predictor corrector donde tenemos una referencia es decir la trayectoria nominal del vehículo y después esta es la la propagación de la velocidad del vehículo y la estimación del drag ¿no es cierto? la comparamos con la lo que deberíamos tener en ese momento lo mismo con la velocidad vertical y las desviaciones ¿no es cierto? utilizamos para decir donde vamos a abrir el paracaída y si no nos gusta cambiamos ¿no es cierto? el comando para que esa fuercita sea digamos lo importante es la projección de ese lift vector en la alántica entonces por ejemplo si notamos que para el momento que abrimos el paracaída nos vamos a quedar cortos ¿no es cierto? comandamos más lift para que el vehículo se quede en las capas de las atmósferas más altas donde la densidad es más baja ¿no es cierto? entonces el vehículo en vez el drag disminuye y corregimos el error digamos en la dirección del vuelo por otro lado si vemos que cuando abrimos el paracaída que es una velocidad entre paréntesis vamos a vernos pasado del objetivo ahora le eliminamos el lift corriendo modificando ese vector que tenga menos proyección en forma vertical el vehículo cae a capas atmosféricas más densas y se frena más es decir que este sistema no funcionaría si no hubiera un gradient de densidad atmosférica porque requiere ir a buscar la densidad atmosférica para regular el drag ¿no es cierto? modificando ese lift vector parece complicado pero es muy sencillo muy pocas líneas de software y funcionaba bien le pegamos a dos kilómetros del target así estamos muy contentos con ese resultado lo vamos a usar de vuelta ahora con una variante ahora que vamos a bien utilizar cuando abrimos el paracaída para limpiar aún más vamos a hacer que esta lisa sea más como un círculo y va a ser más dependiente del error de la agregación inercial y no de digamos deficiencias de este sistema de control de range bueno hablamos del skycrane una cosa interesante cuando cuando propusimos el skycrane la gente pensó que éramos locos algunos pensaban que éramos ojenos que éramos locos algunos colegas mías hasta el día antes del aterrizaje pensaron que no era una buena idea pero parte de nosotros nos sentimos muy seguros con esto porque era muy modelable no con las bolsas de aire la física de un pétulo es física del colegio secundario no tenés que esperar ni siquiera a la universidad para entender la física es muy fácil de modelar no es como una bolsa de aire rebotando mucho más complicado nunca convencía a nadie de mis managers con ese argumento pero es la verdad seguro que me ofendía a la mitad de mí pero ¿cómo llegamos? ¿cómo se nos iluminó la lampada? la verdad que no sé pero en realidad si vos ves lo que hicimos con todos los sistemas de bolsas de aire ya casi lo estábamos haciendo porque estos motores están arriba igual que acá con la excepción de que acá eran motores sólidos que actuaban por pocos segundos y que no eran controlables la orientación dependía del digamos del péndulo y teníamos este sistema de corrección que era muy muy brusco muy grotesco no era muy fino y encima de eso paramos al vehículo a 10 metros cedo de velocidad y después dejamos caer y de vuelta rebandamos hasta 12 metros por segundo y teníamos las bolsas de aire bueno dijimos si ponés los motores cohetes y los sensores que tenía Viking en esta parte ahora es esto y este sistema te parece ser más difícil de modelar porque teníamos el paracaídas y esto estábamos a la merced de los vientos así que nos sentíamos tan seguros de este sistema que cuando nuestro jefe del proyecto nos dijo che ustedes necesitan hacer un test de esto con motores cohetes en el desierto para probar este sistema él sabía que un test costaría cerca de 20 millones de dólares entonces nos miró a los ojos y dice mira si lo necesitan se lo doy pero son 20 millones de dólares que se lo tengo que sacar a otro sistema así que para bajar el riesgo de tu sistema se lo tengo que aumentar a alguien más entonces nosotros lo pensamos y volvimos y dijimos no nosotros nos sentimos muy confortables del hecho de que probamos cada uno de sus sistemas separados eso sí y los pudimos modelar con modelos que nos sentíamos que eran muy de alta la fidelidad y después la física de poner todos esos puntos era muy sencilla entonces dijimos no, no necesitamos así que la primera vez que utilizamos el que el skyper fue demostrado fue el máster ahora cuando nos acercábamos al día del aterrizaje empecé a dudar pequeño test hubiera estado peor la otra cosa que nunca le dijimos al jefe que si la transmisión fracasa en esta parte del skyper en el que va a tener que ir a testificar al congreso y decir que para ahorrarnos 20 millones de dólares perdimos 2.500 y le decimos hacer ¡eh! no nosotros así que bueno pero hicimos pruebas por ejemplo esta es simplemente para probar el freno el vehículo no se cae y asegurarnos que la sohita no se cae así que esto lo hicimos un par de veces un test es barato porque no tenemos motores cohetes ni nada y utilizamos el mismo hardware de vuelo ¿no es cierto? porque no había riesgo al hardware en este caso que si los accesos en el desierto se puede dañar ¿no es cierto? así que esto lo hicimos también hicimos test de contacto con el suelo simplemente simplemente para ver que a esas velocidades a diferentes terrenos diferentes materiales los rodajes no se dañen así que eso fue todo lo que hicimos en este área además de probar los motores cohetes eso sí individualmente lo probamos al infinito y modelos matemáticos muy pero muy alta fidelidad al radar también lo pusimos en helicópteros en aviones F-18 y nos aseguramos que no solamente funcionaba sino que también que podíamos tomar suficiente data telemetry para poder hacer un modelo muy fiel del vehículo para ponerla en el Monte Carlo y bueno y después vino el día del aterrizaje es el 5 de agosto voy a poner esto acá con sonido ¿se escucha ahí? Sí, sí ¿no? ¿puedo? 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 Ahí ya el Kichil ya se liberó el vehículo está oscilando bajo el péndulo del paracaídas ¿no? Y ahora les voy a decir cuándo el vehículo se separa del paracaídas y empieza el vuelo propulsado ahí y no Ahí está, ahí empezó el vuelo propulsado, lo primero que hacemos es hacer una maniobra de evasión para que la caída nos caiga encima de la nave, de rober, ahora termina la maniobra de evasión, empezamos un vuelo vertical, van a ver el polvo levantado por los motores, acá van a ver la ruedita que está acá, la rueda de vehículo. Bueno y esa fue una de las primeras fotos, creo que fue la primera foto del vehículo robótico en la superficie, en un pedazo, durante el descenso le mandaron un comando a una nave que estaba en órbita que se llama Mars de Colossus Orbiter, a sacar una foto en la dirección exacta, en el momento exacto para tratar de capturar una imagen de Colossus que aterrizando lo agarró perfecto. Se puede ver en los detalles, realmente son increíbles, se pueden ver los detalles del Bank Gap, esa es la banda de paracaídas. Estas son fotos que tomó el vehículo. Siempre cuento que este es el primer selfie en Marte. Bueno y estas son algunas de las fotos que ya en realidad, a pesar de que la idea de ir a la montaña, porque ahí donde estaba la ciencia, resultó saber que mucho más cerca de la idea había materiales geológicos, que los geólogos se dieron cuenta que estaban ahí por fotos de la órbita y comandaron al vehículo, pidieron que comande el vehículo. Y bueno, este tipo de materiales, yo no soy geólogo, no sé si es geólogo, acá en la audiencia, pero son materiales que se ven que fueron acumulados, son sedimentales, en la presencia de agua. Esto por ejemplo, esto lo hicieron los científicos, los geólogos. Esto es una foto de hecho de un río seco en la Tierra, y esto es una foto en Marte, se pueden ver las similitudes, lo cual permite decir que este lugar también tuvo agua que corre. Y el truco acá es cuál es la similitud, porque si no, si no el cuartón lo sabe, yo no lo soy porque me lo contaron. Es la redondez de las ruedas, de las rocas. Cuando hay agua corriente, las rocas van girando y chocando, y se redondean un poquito. Y eso ocurrió acá también. Así que, para el fin, digamos, del Curiosity, cuando analizaron las muestras, vieron este tipo de morfologías, estudiaron la química de los suelos, y detectaron que sí, que este lugar había tenido agua en forma líquida por muchos, muchos millones de años, con un pH correcto, es decir, que las condiciones existían para la vida. Y además encontraron los demás elementos, como fósforo, nitrógeno. Y aún más importante, descubrieron algo que Viking falló en encontrar, que fueron compuestos de carbono, ¿no es cierto?, orgánicos. Y son orgánicos simples, hasta ahora no han encontrado orgánicos complejos, pero mucho más de lo que Viking había detectado. Así que, con esto ya queda bien claro, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de habitabilidad, Marte fue habitable por la vida, ahora el próximo paso, ¿no es cierto?, es ir a probar su comida. No, en el momento tenemos que tratar de contestar esa pregunta, ¿no es cierto?, porque la hemos estado, el Viking intentó hacerlo y se quedó corto, y ahora estamos construyendo más pacientemente la historia de su comida de nuevo en Marte. Y el próximo paso es el año que viene, sale Mars 2020, que va a tener también, muy parecido al Curiosity, pero con instrumentos científicos más avanzados. Por ejemplo, va a permitir estudiar la mineralogía y la composición química sin molerla. El Curiosity toma un sample de la roca haciendo un talado, así que se transforma por víctimas. Bueno, resulta que no solamente es importante que minerales tener, pero como están depositados te indica si fueron de origen biológico o no. No es que si parecen biológicos van a ser lo suficiente como para declarar vida, pero para eso Curiosity va a tomar muestras y va a encapsular para después otras misiones en el futuro, que ya la NASA está trabajando y va a ser en coordinación, en cooperación con la Unión Europea. Vamos a tomar esas muestras y las vamos a traer a la Tierra. Es mucho más fácil traer las muestras a la Tierra y analizar los instrumentos acá en la Tierra, que llevar todos los instrumentos sabidos y por haber a Marte cuando se trata de detectar su movida o no. Porque eso no va a ser fácil, aun si la evidencia está ahí enterrada, va a llevar muchos análisis por diferentes grupos en diferentes partes del mundo. Así que ese es el plan próximo para Marte, estamos empezando a trabajar en eso y la NASA está, en este caso está bastante vendido la cuestión, nos estamos buscando exactamente cómo vamos a colaborar con los europeos y cómo lo vamos a hacer. Y los dejo, siempre me gusta terminar mis presentaciones con el video de cómo mucha gente de los Estados Unidos en lugares públicos, universidades, otros centros de la NASA, museos, presenciaron el aterrizante de Curiosity el día de su aterrizante. Ah, quedó una. Esta es Monte Sharp, acá pueden ver también, no hay que ser muy geólogo para ver estas capas sedimentarias que formaron parte de la montaña y bueno, este Curiosity va a subir, va a analizar mientras esté vivito y coleando y de esa forma estudiar el pasado de Marte geológico y climático, tal vez su habitabilidad, pero de todas esas diferentes épocas, cuando ya está captado, lo prometo. Universidad de Transforma, por lo que ahora está listo? Un saludo, va a nearer. Universidad de Transforma, uno de loseros, que говорят, tus parámetros, es un saludo, pero no hay que ser repugnete. Universidad de Transforma, una viva de trenes, pero se trata de la misma vanaña de nuestros contactos. esperando lo que debes estar en el frente a sugerir, hasta la parte superior. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video